Volvió el teatro. City y Personal presentan a Guillermo Franchila en... El joven Frankenstein. Es Frankenstein. Tienen que venir a ver a Franchila. Es un genio. Conociendo la obra de Melrose y el toque argentino. Es la mejor. Al mejor estilo de Broadway. El mejor musical que hemos visto acá en Buenos Aires. Para toda la familia. Franchila es un fenómeno. Impresionante. Es súper recomendable. Espectacular. Imperdible. El joven Frankenstein. ¡Arriba! Monstruoso éxito. Teatro Estrada.